¡Suscríbete al canal! El delantero de la escuadra de Tigres, André Pierriñat, aún tiene mucho trabajo por hacer si desea convencer al entrenador de Francia, Didier Diez Champs, para que lo convoque para la lista de la Eurocopa 2016. Kobe pide no juzgar a Russell, la estrella de los Ángeles Lakers, ya que grabó una conversación privada con su compañero Nick Young, en la cual confiesa infidelidades. El clásico de Cruyff, el duelo con mayor carga simbólica entre estos dos grandes del fútbol español, el Barcelona y el Real Madrid, significará la enésima vez en la cual Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán. Manny Pacquiao, sin duda uno de los mejores boxeadores de su generación, dijo que su tercer encuentro con Timothy Bradley Jr. el 9 de abril será la última pelea de su carrera. Hasta el momento, esto ha sido lo más destacado en el mundo deportivo. Yo soy Belén Gaona y los espero en la próxima videonota de En Tiempo Deportes.